Recién acabamos de finalizar el remate, mensual acá en Villa de Udoro, con un encierre muy bueno. La verdad que el equipo, todo el sur de Córdoba, realizó todo trabajando muy bien. Y bueno, los valores creo que acorde a la plaza. Se vendió el consumo liviano entre 64 y 66, 67 algún lote, creo que muy bien. Y la vaca, la vaca muy firme, muy firme todo arriba de los 50 pesos. Así que, y la invernada, bueno, valores normales como se está vendiendo en todos lados. Creo que un remate lindo, ordenado, donde el vendedor estuvo conforme y el comprador también, así que eso es lo más importante. Bien, una cartelera y una agenda de remates interesante con un nuevo televisado durante el mes de mayo, ¿no? ¿Se viene Buena Esperanza también? Sí, sí, se viene Buena Esperanza, se viene el televisado, se viene Olavarría. Y bueno, estamos tratando de hacer un televisado por mes. Creo que venimos cumpliendo bien, con muy buen encierre, con muy buenos números. Además de todos los remates mensuales. Así que, bueno, muy contentos. Aparte, tenemos el martes 30 de julio el remate en Palermo. Así que, bueno, un orgullo para la firma poder llegar desde acá del sur de Córdoba a tener un remate televisado desde la Sociedad Rural de Palermo, en plena muestra ganadera. Así que, bueno, muy contento todo el equipo con ese nuevo desafío. Contame sobre lo de Palermo. ¿Son solo reproductores? No, no, es televisado común. Ah, como si fuera un televisado nada más que... Nosotros, nada más que desde la Sociedad Rural de Palermo. Es una iniciativa y un desafío, considerando que además están entrando muy bien ya hace tiempo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, a raíz de que estamos en una zona invernadora por excelencia y tenemos mucho pedido de hacienda de la provincia de Buenos Aires. Vemos cómo andan los remates televisados. Que ya tenemos varios lotes firmados de nuestras sucursales de Benito Juárez, de las sucursales de Tandil, de la sucursal de Olavarría. Y, bueno, vemos que la verdad es un pedido muy especial porque a la gente del novillo le da muy buen resultado. Les convierte muy bien. Así que, bueno, estamos entrando en la provincia desde hace cuatro años cumplimos ahora en Olavarría. Y, bueno, vamos sin prisa pero sin pausa tampoco. Se están expandiendo de una manera realmente exponencial. Tienen el récord en remates televisados con más de 20.000 animales. Ahora, este año en Palermo, creo que se va dando un crecimiento impresionante de la empresa, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Y agradeciendo a todos nuestros clientes y amigos, tanto vendedores como compradores, que nos acompañan en cada desafío. Y, además, un trabajo grandísimo de todo el grupo y de todo el equipo. Que vos ves en los televisados nuestros están todos los representantes, como vendedores, como compradores, todos sacando órdenes, todos laburando el remate diez días antes, pasando videos. Así que creo que ese trabajo se nota a la hora de martillar. Bien, los precios van avalando lo que viene haciendo el mercado con referencia a Buenos Aires. Está todo muy estable. En algunas categorías viene un poco en caída, como la ternera. Pero después la vaca, el ternero, sí, bastante firme en el mercado. Acaba, por lo menos en la feria, se pudo notar. De cualquier manera, todavía falta precio, ¿no? Diríamos. Sí, falta un poco de precio. Ahora, en comparación con los valores que se están manejando hoy, necesita levantar un poco, generalmente las categorías necesitan levantar un poco más el precio. Bien, comentanos un poco cómo se ha presentado particularmente el año para vos, en tu cabaña, en tu producción. ¿Con qué expectativa ahora para cuando seguramente va a empezar la demanda de toros? No, siempre la expectativa es la mejor, aunque no es muy alentadora, por cómo se vienen dando los precios, los números en el mercado, por lo que uno hace, que son reproductores, ya vientres nuevos para reproducción, los precios no son nada alentadores, pero bueno, con la mejor perspectiva y tratando de que cambie un poco todo esto. Bueno, hay una gran expectativa de aumento de exportaciones en virtud de la crisis sanitaria que hay en China con los cerdos, que sabemos que son grandes consumidores de cerdos, pero que también esto va a repercutir en las vacas argentinas, en la carne argentina, para que se exporte. Esto puede llegar seguramente a, dicen los especialistas, a aumentar el precio de la carne, del animal en pie. Sí, o sea, todo eso, ojalá que aumente el animal en pie, lo que sería bueno que caiga mucho el tema de la venta de vaca faena, porque seguramente en próximos años va a haber una demanda de vaca en los campos, o sea, no va a haber vaca en los campos, ¿no? Por tanto, vientre que se lleva faena. Este año, la demanda de reproductores, pensás que va a ser buena, ¿ya empezó, por otro lado? Porque sabemos de algunos cabañeros que ya les han empezado a hacer consultas. Sí, sí, y ya empiezan a haber los remates, obvio, ya empiezan las nacionales, pero bueno, como te digo, esperando que sea un panorama alentador, porque por lo que se viene manejando hasta ahora está un planchado lo que es el tema de reproducción, ¿no? El tema de cabaña, animales con genética, está muy caído. Seguramente a medida que vaya aumentando la demanda de calidad de carne desde el exterior, irá aumentando la necesidad también de los productores de tener reproductores de calidad. Sí, pero aparte de eso, es una cadena porque lleva, la genética llega hasta el gancho. Claro. O sea, lo corroborás en el gancho. Así que ojalá, ojalá que la gente apueste por la genética, que la verdad que hoy por hoy se nota, vuelvense a la feria y se nota lo que es un animal vuelo con un animal regular. Y van las tres cosas a la mano, ¿no? Tanto sea la alimentación, la genética y la sanidad. Van las tres cosas a la mano. Van las tres cosas a la mano.